Ignacio C. Sarquete E. Nacho C Puto sal Hola, hola mis queridos duos Tengo acumulados en mis rulos Los porqués y los que es Dame bosques y llámame Bambi Que este Bambi no se pierde en la Gran B Por cierto, loco como Stanley Dame selva y dime cocodrilo, dandy Por algo me llamaron Mangli Conozco todos descampados de la ciudad Y parte de Provin, lo siento mami No he sido yo quien ha robado el salami Es más, me lo han robado a mi, claro Claro que no sé adaptarme Pero hoy es día de pensamiento En tu reflexión y tratamiento Sobre el tatamita Trátame con cariño, mi amor Sabes bien que luna es cáncer El sol es leo y mi vida es pistos Demasiado delicado anfibio Mitad de vida en río Mitad en tierra ascendente a virgo No sé si sabes bien que ya no sirvo De nada en esta tierra abandonada De la cual emigro Pero ya no hay peligro Mi amor, piense lo que quieran los vecinos Antes de nada deciros Reniego del rap, cabrones Porque mi vida arrastra Mi inspiración poeta de callejones Y ya de pequeñico Enganché lo que llamé mi kirimicro Me puse un licro, siempre fue artista Piense lo que quieran los vecinos Y nos fuimos de peregrinos A por más salami Pa' mezclarlo con mortadela Sarriete, sabeco En vez de irme al McDonald's Se va el sabeco y ahorra pelas No quiero céntimos ni centinelas Pero polime en papela Por no llevar la papela Quiere engarrarme, creo Tendré que apuntarme a tanteo Yo con el fuego, ellos con fogueo No le tengo miedo a tus porras Tus pistolas Pero sí le tengo miedo a drogas Atraídas por las modas A solas contra nuevas olas Hoy colosos de rodas O los golosos de modas Mongolos Que cuidan su apariencia Simulan controlar supervivencia Y no cuidan el sabor de su existencia Por eso cuido mi línea Mi párrafo, mi papel y mi bolígrafo Mi estilo gráfico Deje atrás trágico episodio Hoy expongo una X al óleo Y me codeo con lo propio Tú dame monguis, llámame mangui Y dame bosques, dime bambi Dame pobres y llámame gandhi Mis queridos dupos, ¿cómo están? Bien, si detrás de la pletina Hay alguien que sepa que a quién Está escuchando eso Bueno, no da igual Que me suda la polla, joder Que he hablado mil veces del tema Que no tengo ningún problema Tranquilo, ya nos veremos las caras Yo cuido, yo cuido de mi línea y mi respeto Tú cuida tu espada y tu careto Y el culo bien preto, bien preto Por si hablamos de política Y acabamos de dar por el culo África Asia, Atenía, Europa y América A toda global atmosférica Yo solo necesito tracalada Y un poco de música Y si eso igual, unas cuantas monguis Ya te gana tiempo luego de hacerte longuis Yongueras Te vacilan mis pelamberas Te tiran por las escaleras Como no, ya verás Ya verás y pillas Historias de un pobre anfibio Que vio tan de cerca el delirio Y que el río le prohibió el exilio El agua estaba tibia y me puse tibio De sirenas, Neptunomio Fin del primer episodio Sodio, sodio Mis queridos dubos Tengo acumulados en mis rulos Mierda 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 Ignacio C El puto Sarkete Corazón de la rima Rav Juscle Ahí está el Nacho Se DJ 2000 00 00 00 00 00 Yo aquí tan solo, después de tantos tiempos, recordando 1998, 99 Aquellos maravillosos años que cruzábamos fronteras sin nada Hablar por hablar, son comentarios sencillos, cuando mentes sencillas no da más de sí al pensar Meteré la cabeza dentro del agua hasta que no respire y solo así conseguir extinguirme Dejarle paso a la señora Guadaña para ser feliz y para no agobiarme al vivir Pienso en la muerte tanto como en la vida, no metas las tarpas como esta es mi movida Y es que me están exprimiendo sudándome la última gota y sin fe ya no te acepta la derrota Por eso sé que por mis huevos tengo que seguir intentando luchar sin entrar en manos de su juego Detesto tanto este momento, detesto tanto escribir testamento antes de tiempo Por desear morir tan pronto, algún día me darán pronto y cambiar el delirio que me da el vidrio por el suicidio Ay que tonto, de tan mal plan es como lo monto, cara a cara la vida pregunto Pues muerte fue quien me contó, que una vez muerto pocas promesas te quedan por cumplir Pocas ilusiones por destruir Punto medio no lo inflaba Loran, en el cielo traicionan, en el infierno te condemodan Que una vez muerto no se sufre, ni por esas caras de odio y envidia, ni por esa cara dulce No puedo completar el puzzle, demasiadas nubes traen tormenta Demasiados ángeles me tientan a ir una vez por todas a la casa de Dios O al mismo infierno allí perder mi alma, voto y voz Demasiado lobo feroz para demasiado corderío Asustadizo y me cago en Dios El agua no riza mi rizo Ya ayer me perdí en el panizo Va bien, demasiado enfermizo Esquizoférico vagando por los mundos de Dios Cagándome en Dios Cagándome en Dios Cagándome en Dios Me cagué en Dios de primerizo Hoy medio pasao de arroz, me autosodomizo No me perdones hip hop si te utilizo como no me perdona la vida Esto de tener que vivir muerto y sin gota en el grifo Yo aquí marmota sin saber qué es lo que me hizo pensar Aquello de empezar a cagarme en todos, vivos o muertos Y yo aquí tan solo Toalla y danzando y bebiendo Yo aquí soñando y escribiendo Yo aquí tan solo Luna creciente, creciente Mundo, me enguante, me enguante Yo aquí tan solo Toco todos en el aire Yo aquí tan solo y sin nadie Yo aquí tan solo Ven a mi lado, a mi lado Dita aire, melodía a tu lado Yo aquí tan solo Yo aquí tan solo Ven a mi lado, a mi lado Y pondré melodía a tu lado Detesto tanto este momento Detesto al texto cuando se pone violento Detesto cuando se ciega Y hasta que se pliega Buen intento Ay, ay, clávame, clávame Y teme contento Co ¿Qué voy a hacer si escribo negro? Si veo negro, oigo negro Si esto está más podrido que el ebro ¿Qué voy a hacer si no enebro? Listo Pido un misto Fumo un pisto Y me visto de negro Sé que vuestro mundo multicolor Está perdiendo el brillo Listo Y yo, espera que se borre Espera a que narre Historias de este peón Sin caballón Y rey ni torre Corre si barre Erre que erre Ayer agarre Pero hora tras hora Recorre Babilonia Sodoma y Gomorra Solo camorra Busca macarras Yo sin perras Ni porros estoy Que me subo a la parra Agarra rapsus Lo que te queda Ogar la pena en jarra Perdido en barra No parla sin farla Y sin farra Con guerra en el tarro Como en el herría Un etarra con tierra Echa barro por perrería Contra el que narra Cabrado con todo Sin cosa rara Ya no entiendo nada De esta vida loca Que me ampara Si desenfoca mi lámpara Yo sigo dando para Entara para Que mi sede Que mi sede no se quede Entara Nunca quise ser pele Pa' no ser pelele No quise salir en tele Por si acalo del telele Solo salir de atmósfera Perderme en el cosmos De tosmos Lo que sea Será Estaré tan solo En todos lados Ya que no tengo móvil Y Batman y Robin Están retirados Drogas pueden hacer milagros Y hay milagros Haciendo el burro Y yo ni desmadro Comándose Aunque ya pase de ir al baño Si no son tres por cada caño Y el desengaño Entre plata y estaño Elige entre el cielo O el infierno Verano, invierno Vida, sueño eterno Ya te dije Me antoje aquello De morir vivo Yeah, yeah, yeah Cerrado por derribo Y yo aquí tan solo Luna creciente, creciente Mundo me enguante, me enguante Y yo aquí tan solo Allí danzando y bebiendo Y yo aquí soñando, escribiendo Y yo aquí tan solo Tú con todos en el aire Yo aquí tan solo Y sin nadie Yo aquí tan solo Ven a mi lado, mi lado Y pondré melodía a tu lodo Yeah, yo aquí tan solo Con tanto mongolo suelto Detesto tanto, tanto esto Pero tengo que hacerlo Por lo menos pa' sentirme honesto Un gran lo siento a todos A mi viejo lo propuesto A mi vieja un indigesto gesto A Leo el don del texto Al mayor todo mi poco valor Le presto al Michu, mi miaos El caos os lo daré al resto Yeah, no puedo daros mucho más Lo he escondido, lo esconderé Para que no lo abráis jamás Yeah, yeah, yeah Yo aquí tan solo Tú allí danzando y bebiendo Soñando, escribiendo Luna en creciente Y el mundo en menguante Yeah, yeah Luna en creciente Yo aquí tan solo No invisible Soñando, corte en un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que esta noche vaya al baile Tú con todos en el aire Yo aquí tan solo y sin nadie Da igual, suelo ser rápido En desacostumbrarme del sabor Y pasar a lo amargo e insípido Ya me quedé sin actores, sin guiones Y todo por las putas depresiones Echaría a llorar oscuro Pero no me quedan lágrimas en la conserva Para esta mierda de mundo Donde cada metro cuadrado es un mercado De vender mentiras Descubrirás y mirás ambos lados Rechazo es lo que siempre he conocido Por algún que otro motivo Deje esperanza en olvido Y solo puedo perderme en llamas Cuando peces vivan en lava Y tengan buen termostato como escamas Cuando las ramas del árbol de mi sacramento Recobren vida y vuelvan corriendo a mis garras Narrarás historias de astronauta De guizmo a ritmo de flauta Jamelín al gremil le hace falta Mantener silueta y no sacar a luz el silo No ser tan vil y no tener el alma en vilo Y cuando tenga el futuro entre mis manos Reventar mis nudillos contra sus fauces Por tiempos pasados Historias de un pobre piscis Cogido como un trisquis Que circuló por el vértice de apocalipsis Y me quedé en parálisis Sin énfasis Hasta que Isis Y Osiris recogieron mis Despojos de los escombros Solté los enojos Trastornos Todos esos cúmulos erróneos Que desde abajo igual no veo las alturas Pero veo las raíces Me dices cuando estés a oscuras Se acabaron las locuras Diablo ya no me jodes Lunas y soles Vigilarán para que no me robes Llevo 20 años de monólogo 15 de podólogo Y cinco haciendo el prólogo Ya no me quedaban ganas Pero recordé las palanganas El pan hizo los viajes Las ranas Aquel contacto con naturaleza Y fauna fue quien volvió a abrir mi jaula No haré más el maula En este aula Escuela del conocimiento Otros le llaman vida Otros ya no la llaman Porque está ya consumida Resulta que los viejos Tienen el conocimiento Pero no los reflejos Y jóvenes aún siguen lejos De conocer y experimentar Un mundo entero Yo iré con mi lapicero Espíritu aventurero A solas Y a por todas Y con las mismas bolas Volveré Decirle a los MCs Que a base de sudor Este cantautor Dará que hablar en el país Sin hacer falta Vuestra industria Perdón pero Toda vuestra sucia carrera Me pone de mala hostia Porque ya no hay maquetas Porque casi todos los MCs españoles Hablan de oro en sus letras Muchas gracias Es usted muy amable Pero no sería aquella ficción Tan cerca de la hipérbole Aquí dentro hay mucho espíritu Y allí fuera muy poca materia Y pierdo la histeria Si joden la historia No puedo predecir vuestros futuros Mi bola de cristal Me dijo Chaval que les ven los duros 0,0 euros Se apoderan de mis feudos Pleitos, tontos, pazos, plebeyos Perdone las molestias Que cojones Si quieren dejamos los micrófones Y nos guiamos a hostias Comerme huevos Underground Wow, desde luego Invítame a reto y lo pruebo Ey, Rapsus Clay Está de nuevo en el micrófono Dale al play Sabes que me declaro autónomo No hay ley No hay rey Si la calle fue tu sensei La vida tu ger Ey, Rapsus Clay Está de nuevo en el micrófono Dale al play Sabes que me declaro autónomo No hay ley No hay rey Si la calle fue tu sensei La vida tu ger Sí Cuando peces iban en lava Hijos de fruta Oh, 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 oh Yeah 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 Haciendo el trueque Cambiamos packs De raps Por packs De hubs De marrueque Nunca pensé que esto podría estar tan mal Me enchufaría un pal mal Pero tabaco ya no fumo Papistos Mira a mi como si es éster Mi boy, cowboy Mi menester Es desintegrar tu western Solo quiero saber si hay tester Capaz de medir mis voltios Mis vatios Mis rulos por atrio Su lense Cada fin de una excursión Cada día un fin de Cada hora una ilusión La ilusión se pierde Aún queda mucho tiempo pa' seguir De momento intentamos buscar un cierto y fresco aroma María Cuando se crucen mis cables Tendré afilados mis sables Tus pinchazos no serán rentables Para que luego hables por ahí Vaciles hasta de calcetines Argumentos no justifican tus fines Si tengo clara una movida Es que aún a pasos lentos son cientos KM de distancia transcurrida Así que cuantos quieran De donde sea Por mi pueden irse a la mierda Cenacho y Sarquete le desean Una buena polla en vuestros culos Vuestro estilo Lo he visto yo en los escombros Rostros de asombro Personas a hombros Bajones, trastornos A vida reales Retornos Por forros, por sorros De burbo, marrueque Mis morbos Redobles de bombos Traen mis comos Por todos los contornos Y así estamos sudando Para que no deje de girar La hélice Circulando el vértice Con tan poca fe Ya malo se lleve Yo lo llamo bajo tierra Y si quieres guerra Como me parece Que estás demasiado equivocado Porque hoy currando el encargado Me ha mandado Que os bata como al yeso Que si os luzco En minutos vais a morir Y yo voy a salir ileso Voy iluso Yo rehúso del progreso Busco otros medios y eso Así, así uso el seso Ya que aprendí poquita cosa De la escuela Me guía a experiencia y debate En mates, cates En todo cates En el recreo cates Solo educación física Sabes El mejor en los deportes El peor en los soportes Boycota profesores, profesoras No se puede decir Que no metí horas extras Tres situaciones siniestras Dime tiempo Día fuera de tiempo Ciencias, metas y letras El hijo de puta del director detrás Por chivatazos de niñas retras Co, co, no me tintes Limpia tus dientes Te ensucias palabra Y revientes A mí está tu boca A historias macabras Que ladras Que trazas Mira atrás Que sabrás tú de mis obras Que sobras tú en mis tablas Busca mi historia A las nalgas De la que te parió Y pregúntale a tu padre Que buceo por las algas ¿Quién es el que no deja que salgas? A más de las nueve y media con faldas Sin el mamonazo de tu novio a espaldas El cielo está a negro ¡Ay, pumón! La que va a caer Solo piedras al parecer Quita mis ganas de joder A cualquier hijo de puta Me joden, jodo Nueva señora Si se quiere discutir, discuta Que no le haré mi puto caso Comprenda que el menda No se comerá la olla Por cualquier payaso A estas alturas Tus vuelos rasos Deben saber que en desiertos Fracasos No es que existen Muy escasos Caso cerrado Ahora que estamos Algo más equilibrados Vencemos nuestros pasados ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde cabalgo? ¿Recorro aceras como un hidalgo? Tú tan solo Dime cuánto valgo Si es que salgo Si mis padres No son mueros ni gitanos ¡Coyo! ¿De dónde coño salgo? ¿De dónde coño Me he sacado mis rasgos? ¿Cómo coño puedo saber De dónde vienen mis antepasados? Estoy intentando buscarme la vida Echarle una partida a la muerte Pero no está de mi parte La suerte Gente se asombra Cuando nombro Magdalena Me miran la piel La melena Si está rasgada mi vena No, no Yo paso de caballo Aunque soy un payo Carriclo del gallo Con la épica me rayo Claro que el barro influye Pero el que no es tonto intuye Porque el que lo es Se autodestruye Y no estoy pa... Eh No está tan baja mi fe ¿Y qué vamos a hacer Cuando el futuro Venga con nosotros A tomar café Entraré en un nuevo millenium? Aquel chuquel sigue creciendo Creyendo a ser medium Deje viejos pensamientos En un frasco Es carricasco Luché ya por un pueblo vasco Solo una puta cosa Tengo clara No estoy hecho pa' esta vida Esta vida Esta vida no está chapa almenda Vuestro estilo lo he visto yo En los escombros En el container Vuestro estilo lo he visto yo En los escombros Vuestro estilo lo he visto yo En el container He estado por ahí Con lenguas macabras Hoy te miran como estatuas Que hoy los combos Bombos De once año los saturas Que hoy es día de fábulas Perdido entre mandragoras Tú dime mangui Entonces Si supieras algo de mis aptos Ya son tantos Podrían llamarme Gandhi Oh lo siento Miladí Everybody Go go Rapsus Melodí Que hoy es mi tic El milímetro Se queda ridículo Ante mi culo Tu mini Versículo Ante mi distancia Mi diplomacia Se parte el culo Ante tu boquilla skinny Mi hardcore Te deja en bikini Tirado por los suelos Del tatami Hoy es día de pensamif Ento en reflexo Sobre mi islamif De textos Como segundo pretexto De pocas ganas manifiesto Mi odio y mi amor hacia esto La vida me enseñó el rechazo Ya de pequeño Y mi sueño siguió Cuando surgió el flechazo Se pueden triplicar los pedazos Con suerte y super glue En el bolsillo Hoy mi puzzle es un dulce trazo De un viejo graffiti Mi pensar una luna llena La city Mi alma una vieja Ducati A falta de gasolina Mi mente una rima Corazón poca autoestima Y mi conciencia hasta que trina Perdí el tabaco La fe las ganas La papelina Allá en el balón de Karina Solo te quedan tarimas Colectivas con las que te animas Como sampler unas lágrimas Como lupo un martillo Como lupo un smoke De los libreros En el bolsillo No sé que no sé cuántas Del dedo amarillo Como consejero un lazarello Un tal llamado inconsciente Te ayuda a guiarte La luna creciente El mundo menguante Y tú mintiéndote a ti mismo Con él no me pasa nada Tan solo necesito otra calada Hoy me crecen problemas Hoy me crecen problemas Merecen poemas Y no quiero acumularlos Tengo que soltarlos De alguna forma El respeto por norma R.A.P. Como forma de vida Como última ciudad de la Florida La moda comoción perdida Mira mi ropa No sobresalta Quizás Porque soy un arrastrado Mi clase no es alta Y aunque me falta autoestima Solo yo 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 sé hacer underground La rima Hoy es día de aventuras Todas esas letras Con las que procuras Hoy pasan ya facturas Y a duras penas Son venas de veras Raperos, raperas Con Diego las veras Y solo vas por las pelas No me vengas Con las excusas típicas No me vendas réplicas Sobre hazañas empíricas No me tapes Topes Ya ves que no hay límites En mis dotes líricas Dime co que criticas Si luego me imitas Te limitas A pl-pl-plar Mierda del que irritas Coedita o sea Si ya sea tu odisea O donde sea Donde habitas Tengo la mente En un robo Ye, ye, ye Hasta los huevos De todo Todito, todo Me entiendes Si me entiendes Bobo Te me pierdes Entre el lodo Y están intentando Tirarte Para no invitarte A la segunda parte Estaros tranquilos No aceptaré nada Pues tru Hoy me he puesto El traje negro Y negro es como veo Esto Si hoy tan positivo Me muestro Es gracias a vosotros Rostros de metros Tratos Con tretas Grietas Y todos pretos Sois todos Unos chicos de puta Y me cagarían Vuestros muertos Pero supongo Que son los míos Y esta obsesión Por suicidio Es la que me mete en líos Me cago en tíos Todos Bastardos Bastardas Hoy ya tardas En darme las puñaladas Y que te abras Que ya tardas En clavarme En cavarme En mi propia tumba Y echarme larvas Si ya crío mal vas Si ahora Mi aura Está más negra Que mis chakras Me enguante Ya te digo Con el cerebro En el ombligo Más vacata Que mi endigo Solo pido a vida Un favor Echarme a dormir Esta noche Y mañana Haber muerto Sin dolor Algún día Sonámbulo Me iré a tomar Por el culo Al culo del mundo Y me despertaré Pensando Que si ayer La mierda Me llegó Hasta los colmillos Hoy en día Se rebaja Hasta todos Pero es mierda Al fin y al cabo Por mucho que me lao No consigo Quitármelo Y te voy pesado Olor acabado Corazón deshabitado Con conciencia Borracha De vino Con el destino fumado Puta rastrera Me hiciste recorrer La acera Locado Buscando como El más arrastrado Críe el pecado En privado Y así me fue Enrúe Puede que pronto Diese el pronto Tonto tanto Que me autopugue No actué Como si nada Yo pensaba Que tan solo Necesitaba Otra calada Tan solo Necesito Otra calada Tan solo Necesito Otra calada Otra calada Tan solo Necesito Necesito Otra calada Otra cagada Coño Ya estoy volando Baby Ya estoy Ya estoy Volándola Ya me veneno Ya me lleno No entiendo A que me sabe Al mundo No hay un pedazo De tu mundo Se me hace La boca No hay un pedazo En la que voy a dejar De que no No hay un pedazo De tu mundo Solo necesito Otra calada Tengo la mente En un robot Tengo la mente En un robot No voy a dejar Volar Ya no queda Algarse No 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 Yo que nací entusiasmado Este algo no me deja conseguirlo planeado Esta noche he estado dando Vueltas y vueltas sigo pensando En este insípido líquido tan amargo hay Estas ganas de estar en coma Para volver a vida desde cero Con un lapicero y con una goma Esta obsesión por morir vivo En vez de vivir muerto y sin un amigo en el archivo Este va y ven, este desdén no va conmigo Este badén en este andén tan negativo Esta Babilonia sin conservas Este orgasmo sin esfermas Este afán a muerte o vida eterna Esta sarna, esta calma descontrolada Esta calada salta la alarma Esta menguante me trae recuerdos Hubo un tiempón que aquellos a los que quiero Merecieron cuernos Este no se quede, no me acuerdo Este muermo, esto despierto me duermo Y sueño que estoy despierto como Iñaki Esta vida de Maki, navaja, pistos y trapi Alguien como yo me dice que solo me queda el jaco Que sea sensato y no lo utilice Pero profundas ganas de comer mierda por divertimento Son las secuelas que deja el tiempo Este intermitente entre un te odio y un te quiero Este impertinente al que frecuentemente quiero Este me muero, este no puedo llevar la vida que llevo Este don Diego, esta guerra Interior conmigo mismo Este humilde egocentrismo Este seísmo sobre esta tierra Estos hijos de perra Este siempre lo mismo Este terrorismo es guerra Este terrorismo es guerra Que puede hacer este rastrero Desgraciado, bagata del mundo Entusiasmado por el pecado en el que me hundo Este rastrero Que puede hacer este villano Acojonado, escondido al anochecer Que puede hacer este ruin Emperrado consigo mismo Encerrado en su pasotismo Este malvado Este cordero Encerrado Enzubado Privado Este hijo de puta Descontrolado Este ruin y arrastrado Más que morir por ti cariño Echarle un guiño Cada mañana Baluna aquella que en cuna de niño Fue quien cuidaba Aquel rastrero Ruin y desgraciado Solo mover un pie para pisarme Solo unos metros pa' suicidarme Solo carne para darme hambre Solo una gota pa' intoxicarme Pa' meterme de fondo Involucrarme Dar todo por todo Para nada De nada Llevarme Oh, dispensa Discúlpeme princesa Por llegar tarde Oh mi diosa No se me ponga envidiosa Si el sol me arde Si esta puta Pierde su culo En la calle Pierde orgullo y respeto En la primera noche del baile Que será de aquella zorra Supuesto aborto Si en 80 fue rastrera El 2000 se queda corto Comerle los huevos A este grosero rastrero Tan tonto Por ser sincero Hay algo que no cuadra Una hurata negra Entre unas sábanas tan blancas Borracho de vida La resaca de la bebida Con más peligros Latra en el litro Servida Que cojones Mis demonios Podrán con tus ángeles Mis acrobacias Podrán tumbarles No abandono Por simples caídas Aunque me autodestruya Al abrir medidas Confío en que solo son temporadas Este infeliz rastrero Baboso sin babas Ya sin ganas De nada De nada De nada De nada De nada De nada Y me perderé Miré al culo del mundo Visto y volveré Estilo vagabundo Que siempre utilice Y volveré Y volveré Y volveré Con ese no rotundo Que siempre utilice Y volveré Y volveré El puto sal Con el Nacho C Viejas batallas Bagata Y volveré executive Que siquiera Ya no Je tequila Y volveré To Hotel Que new Mi Que Todo La Gracias por ver el video. 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 Noches. Noches. Noches de luna donde gente se nueva o creciente, llena o meguate. Gracias por ver el video. Por fin la vida me ha hecho un buen regalo Por fin la dinastía de mis hermanos nudillos no hizo algo tan malo Solo me limito a complicarme, vierto mi carne en el mar del hambre Tonto de mí, pudiste ser sutil y dominarme Pero ya nadie va a peinarme, a reinarme Dejaré los sentimientos a un lado a quien los merezca Y perdón pero lo negativo hasta que fallezca Sería un caos ser positivo toda la vida Y por cualquier motivo uno se descuida Y no estoy pa' golpes, no Tengo que calcular exactamente dónde están mis topes Si crecen mis brotes, mis dotes con mis hipótesis Demsís y dejan de amar a lingotes Pero hoy vine positivo dentro de lo que cabe Y dejaré de hablar de desgraciados Miré al culo del mundo en la bici andando en el ave no sé Hoy vine sin visa y sin visado Estaré tan solo en todos lados Ya que no tengo móvil y Batman y Robin están retirados Estaré tan solo en todos lados Sin móvil, sin perras, sin porros Echando por poros mis enfados Intentaré saciarme cuando el sol recoja de los escombros Mi inspiración tendrá que acostumbrarse a amarme Serás tu vida mía quien vendrá a llamar a mi puerta Rastrándote por mí como una puerca Quizás no seas mi estrella Eres una plebea y mi vida es ella Luna, mi ladí Sé que me arrastré por ti como una lumi Dejé de ser putilla, espera un poco Iré a por ti a buscarte Seré aquel principito al que deseaste Ningún bobo encontraste Como este lobo pillastre Astronauta de oficio Viajero por vicio Canta autor sin guitarra y sin beneficio No tienes el guiño de este niño Luna, estoy en ello Noches de ciudad con el agua al cuello Donde lunas esconden al sol pa' darle cuerda Cuando el día se vuelva oscuro tan solo recuerda Noches de la ciudad, el niño de la selva Sol cansado, luna hace que se mantenga Donde el día se esconden al sol pa' darle cuerda Cuando el día se vuelva oscuro tan solo recuerda Noches de la ciudad, el niño de la selva Noches de la ciudad, el niño de la selva Y luna ocupando la agenda de este Menda Compréndanme, me, me, enguántanme Aún quedan olas, bien, bien Bien, bien, bien Nacho C, el corazón de la rimar Bien, 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 bien Pa' que lo pillen solo los reales Vine y dime quién Suprime al primer que va de líder Pues aquel que le tenía miedo al thriller Pinchaba a la gente como un alfiler No sé por qué representaba a killer Pilló el micro al engorile Ahora ves y dile Que deje todo aquello por lo que vive y chile Rayas, puede que lo haya, sabe, se deprime Y puede que necesite, valgo que le autoestime Así que, no alucines Culpable serías del crimen No woman, no cry Ni aries ascendente Aries pudo con su mente Libre, pequeño tigre El león te sigue Pero no va a alcanzar tu calibre Y eso es lo que hace que vibre Y no quiebre Libre como una liebre Solo quiere que nebre la aguja Que fiebre más alta no puja Y es difícil que se integre Fácil que se desintegre Difícil que se alegre Difícil en deberes Fácil en quehaceres Quizá por eso se ahogan placeres Luego no muestra gran interés Se le acabaron las ganas Y dejo atrás a tus pieles Diré adiós a tus rehenes Dejaron de ser nenes Tienes que comprender Que al que supone que mantienes Tiene cargadas las sienes Y ni siquiera sabes quién es Y la energía que contienes La enfocaste mal hacia los que quieres Y tu pequeño rebelde sin pausa Ha encontrado la causa De sus desesperes Así que no esperes cambios de tu borde Así de repente Siempre irá a contracorriente Como pez en el agua contracorriente Yeah, 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 yeah Supongo que en mí Sigue estando aquel niño Que creció creyendo ser indio Llevaban alturas dominio Si la naturaleza fue el castillo De todos los magos Los duendes que habitaban Su mundo perdido Algunos dicen Sarquete siempre ha huido Y si no lo hubiese hecho Cabrón Pues Sarquete Si hubiese hundido Aún estaría dormido Pensando que el destino El futuro no sería Obstáculo alguno A veces sueño Con cuartos oscuros Que todos mis amigos De la infancia son mudos Y entonces Es el momento De desatar los nudos Por fin puedo expresarme Pero en mi sueño Prefiero partirme el culo De todos los que intentaron algo Contra un tozudo Pagar los humos Que nuestros zumos Nunca tuvieron grumos Entonces Malas épocas Enseñan malos hábitos Cabezas locas Piensan cosas insentidos Luego resentidos Medio arrepentidos Pensamos Joder Si esta mierda No hubiese ocurrido Pues Ahora estaría en queo Con limpia la sesera Sin rayadas Y con comida en la nevera Por tontadas Saltan las chispas del infierno Y no Nunca me fueron bien Las primaveras Suelen ser fruto De maldiciones Lanzadas por Eolo En cosa de segundos Se va a la mierda Todo Te encuentras solo Joder y baila Hachazos hacen daño Pero árboles no mueren Hasta que se les acaba Sabia Y no Llegas a nada Con la rabia Del roce de la vida diaria Lo que daría Lo que daría yo Por lo que sea Por un porro De esa placa Daría lo que fuera Menos Olvidaría mis problemas Me tienen agobiado Y los escribo hasta en poemas Tantos teoremas Te tienen tan fuerte Y está tan atrapado En mi mente Que estos temas Tratan de tirarme No lo conseguirán No A sarquete No lo moverán De sus casillas Entre nosotros Entre comillas Prefiero ir a lo pobre Prefiero ir a por cobre Que a por oro Como decirte De que modo Que te lo metas Por el culo Todo es incoloro Tu tesoro sonoro Son inmunes Y sacáis a tu cloro Pero claro Quieres cloruro Clorofila o cloroformo Me conformo Con tumbarte Y con pisarte Tu reloj de oro Sin mas te canto Y me planto Como un meteoro Que te jodan Mulo Que te jodan Mulo El corazón de la rima El puto sal Con el Ignacio Nacho C Hijos de puta Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los macas, mi vida es una entrevista, Dios sabe cuál es la ley, aunque no exista ni Dios ni leyes, si ya no quedan reyes más que en valles, pero otras monarquías ansían apoderarse de sus valles, a ver si oyes con homerayes, que todos los que aparentaran fueron los culpables, dime quién puede con todos, da igual, de todos modos no me irrito y hasta mitos se quedaron solos, atentos a nuevos tiempos, tratar de ser el más maca hoy es competición y todos contentos, que si yo le puedo a todos, que si todos me coméis los huevos a la vez seré vuestro ídolo, mira, yo no soy nadie pa' regalarte nada, ni dos puñetazos, ni las gracias, ni tres puñaladas, a nadie le desee la muerte más que a mí mismo, en la jungla del asfalto hoy se habla de canibalismo, que no es lo mismo, ayer me insultas, hoy te mato señores, llegamos ya al sadomasoquismo, y la gente tan contenta, oye que si matas a mi compi no importa, otra revuelta, que vuelva a correr la sangre, que vuelvan a joder a otro compadre, o se quede sin hijo o una madre, la ley del más macarra, la narra el destino, hoy eres dios de la rue, mañana solo un pelegrino, yo no creo en dios ni en reyes, pero creo que puedes desaparecer fácilmente, si tú no tienes fuelles, tampoco siento al destino, nunca hice mal a nadie, si maté una mosca, pido perdón, sus testigos, están pidiendo a gritos que nos matemos, todos esos están locos, y nos los locos no entendemos, esa psicopatía general que les invade, quieren matar a alguien, pues está bien, se reúnan juntos en un sitio abandonado, se maten unos a otros, y adiós a malvados, estáis tarados, tocados y hundidos por todos lados, de entrada me pierdo en el mar dorado, y a la salida de estampida por el prado, como si no hubiese aullado, en todos estos años, contra rebaños de lo ausente, que tienen como sed de la palabra, el golpe, gesto pariente, solo pego golpes de ritmo, rap sus clay, a.k.a. el pichi, a.k.a. el guimo, el chulo que castiga sobre un ritmo, que este anfibio no quiere lío, no, sino liar el pisto, cagarme en todo cristo, desgraciados, espera que me visto, copas a pillar por todos lados, tonto que por lo pronto me has cruzado, un maca mata a otro y arreglado, jo puta, no tengo móvil, ni polini, ni alfa industrias, ningún pibul, la ley del más macarra, la narra el destino, la ley del más macarra, la narra el destino, la ley del más macarra, la narra el destino, hoy nadie recuerda sus principios, sus peleas solo por columpios, sus juegos limpios, hay nuevos raperos en el barrio, también vi ayer tipos varios que ahora van de areos, veremos quien se queda, veremos quien se pega con el otro y lo revienta, veremos quien tantea, veremos quien madura, quien queda verde, quien es el machito inverbe, quien gana, quien pierde, yo perdí los seis tribus, abandoné a mi tribu de amigos y creo que no perdí tanto, me oyen, me eché de novia sole, si, si, soledad, esa vieja compañera del cole, se la colé, contra corriente llamo, aquello revelado contra el amo, y maca quiere ser el puto amo, si hoy vender un gramo ser el fiera de tu pandilla de 14 años, sigue un rebaño tonto, la va, la estás dando, la estás dando, si franco levantara la cabeza y volviese a pillar el mando, seríais todos tan puntillos, volveríais a poner el culo a cuatro patas, hijos de puta, soberbia se extingue, ya no se valora cada uno con la personalidad que nos distingue, hoy triunfa el supuesto macho que acojona al tonto cada finde, a base de apariencias, tú ves de listo yo no sé nada, solo sé que tu novio olada, mongolá, y tú eres la chupacolas, que meten follones cada fin de, a tu novio el modas, no me jodas, España va bien, España va bien, hoy no se mira el por qué, si no el a quién, con quién y por quién, mongolos ríen, yo también, de los rapaditos a la parisien, yo en mi totem, sigo en mis trece, sigo teniendo trece, aunque ya no me apetece nada, porque cada vez se desvanece, se va a tomar por culo todo, una navaja, un mongolo, vierte mi piel de cachorro, si me pongo gorrino te la monto, la ley del más macarra la narra el destino, tonto, la ley del más macarra la narra el destino, la narra el destino, macas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me sorprendo de hasta dónde iremos a llegar Ahora los ángeles no lloran Diablos oran por su pecar En no pensar produce estrés Me hundo cada vez que veo el mundo del revés Si ignorantes van de sabios Y sabios se van quedando ignorantes Con eso de los años Si a la gente que admiraba de pequeño Por su pensar ya no me dice nada al expresar Porque creciera me puedo percatar De que todo es mentira Que todos mentían y yo jalabas harta sin parar Menos mal que no pudieron equivocar mi mente Que no me pusieron en tu frente Sello de gente corriente Llevada por el sistema Moralejas, rumores y los pensares de otras gentes Que no hice caso a deficientes Ni a teles, ni a modas, ni a dientes Que luego salen o revelaos o poco inteligentes Obo posto delincuentes El problema es fuerte Juventud sometida a padres, profesores, enemigos, gentes No te quejes, así es como creces En una España y un gobierno Llevada por el maneje Hasta que el espejo refleje y nos deje En el puto suelo como atachas Me juzgas por mis marchas El sol derretira tu escarcha Marcha, tanta polla, tanto movimiento Cuanta guitarra, cuanto tiempo Cuanto el palo suelto Cuanta pasma, cuanto fantasma Tantos punkis o tanta alfa industria Sin que una idea circule sus plasmas Estar por clasmas Como madmas Das, 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 das Se traen mal los de atrás Respetando al de verdad Y mandando a tomar por duro al de postal Chaval, Zaragoza está que arde Y cuando nos enfriemos Quemaremos las bragas de tu puta madre Las bragas de tu puta madre Cuantos B-Boys Vienen a contar mis historias Que coño me importan tus trayectorias Si amo lo que odias Si en mis perturbadas memorias Abunda el reggae Crecí con pop Conocí al hip-hop Y ahí me quedé Tanto raga Y nadie sabía que Sarke te controlaba Tontolaba Que vienes a decir Que coño vienes a contarme Coño vuelves a rayarme Que esos que van contigo Se queman conmigo Yo me intrigo Tú que eres amigo Les dices que anda, tira El respeto se suda solo Y aquí solo se respeta El que respeta Y no a cualquier mongolo Me da igual que tus diálogos Por tu culpa corran por los címpanos Como galos Intoxicándonos Porque los que controlan de micrófonos Saben que hay menos MCs buenos Que memos Que ya tenemos Suficientes Que no se echan de menos Y he castiz hasta extremos Y al borracho le pilla el toro Y el oro no lo ganas Munda más haciendo coros Como decirte Que se tos Tan, tan tos Que pantos Al de huevo Y míralos Y míralos Están destrozando el rap Y están haciendo de él Una ponzoña Buitres pana por carroña Su ch 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 Que le es Es el más gran interés De los seres que les hablo Fenómenos extraños Pone que son vendidos En mi diccionario Y están todos unidos Haciendo planes monetarios El ejemplo del típico MC Guambi Que cree tener fama Mujeres dinero Cree ser randy Y luego se va por allá A bailar fangui Te quemarás en el infierno Junto a Bambi Con tu pap Daddy Con el hoyo de tu golf Con el palo de tu cadí No lo siento No lo siento Miladí En la tierra De José María La nada es de todos Todos de nadie Por esto estoy hasta la cari Y aquí el paio carriclo Aquel chucal creció Como un chavo ro De un caloro Pero sin ir del palorro Lejos de todo R.A.P. Sin subir de tono Vamos a ver Sabelo todo No busques Ni forma Ni modo Ni antídoto Para un antídoto Vamos a ver Metomen y todo Mejor de un jodo No hay metodo Solo Cododon Cododon Cualnaso Haciendo el indio Dime Niño Aquel tremendo delirio Me presentó al señor Martirio Entonces fue cuando adquirió Ese tipo que dictadumbre Me mezcló Con sangre el mercurio Gente saciéndose los huecos Gente saciéndolos de marruecos Gente abriendo huecos Echando cañas Pescando manjar Entre pirañas Del humo se me empapan las pestañas Y a esos logros Vas hacia mis ganas De nada Preparando la jugada De la próxima fumada Y luego así en el andamio Con pedos del demonio Se nos queda flojo el extramonio A estas alturas Con dos décadas a espaldas A lo loco pero sin faldas Mira no me respaldas Mira no me vengas con tus pandas Con el típico modelo estándar Aún te queda Q por andar Mientras me embargan Me quitan lo poco que me mantiene El derecho a vivir libre Aquí no se obtiene Si policía te detiene Los jefes te exigen Las novias te dejan Reflejan problemas Me tienen Hasta los mismos Andar con pasochismos Es lo mío Nadar contra corriente del río Me sigues No hace falta que investigues Algo muy diferente A lo que escribes El rollo hablar de vida No te vaciles El sal que te diles La gota esta que arde Llama a tu papá Pa' que te sale No me riles No me riles Que no me mires Que a tus espermas Yo los dejo estériles Un soli ili Un poco lerele Un soli ili Un soli ili Un poco lerele Cuantos vipolles Quere Cuantos vipolles No penes de chill Un poco lerele Seguirá creciendo Cuantos vipolles Quere Cuantos vipolles Yo llamado tú Llamado por tu llavos Cuantos vipolles Quere Cuantos vipolles Quere Un soli ili Cuantos vipolles Quere Cuantos vipolles Un poco lerele Desgraciaos Desgraciaos Sois Naccio T Y el cuidado no enredes Gastándose chuqueles Cago en Dios Hijo puta Así que No peneles No peneles Ella siempre colgó el teléfono Y yo tan frono Esperando a que volviese a cogerlo Y yo ahí estaba Perra vida abandonada Solo te queda el alma Y quieren robártela Los de ahí fuera Coge el wild man Echa a correr Si dicen que no tengo nada que hacer Que este mundo me quiere envejecer Perdón Si tuve yo algo que ver Con el señor del fármaco Y hoy me carcomo Con el hachis Y el tabaco Hipótesis Bistis fluyo por Tamesis Perdón si soy raíz de los compases Perdón si hice las líneas Mucho antes de que copiases Si nunca juego con los ases Ya me sabes Paso el día boca abajo Y cada minuto es un mundo 60 segundos Intensos Propensos Al no rotundo Siempre fue así Perdónale A este risueño No quieres ser dueño de nada Sueño con irme lejos de aquí Olvidar tus normas Cerrar tus plataformas E ir a por más Desordenar lo que adornas Dejarte sin palabras Sin frases Hoy Todo lo que hagas es Copia del hijo de los mares Hazañas millares Rebuscando en tus territorios A lo aire comprimido Perdido por olvido Jodido por venir o malvivir O conseguir lo inadquirido Es imposible Sin el fusible encendido Me lo estaba viendo Me lo estaba haciendo Con mi lad Y corté el circuito Y aún no estoy ardiendo No me estoy moviendo ¿Qué tengo que hacer Si no puedo seguir durmiendo? Porque solo aprendimos De los momentos Del sueño a guardarlos Claro Aprendimos más De los amargos Lucho por seguir conversando Conservando lo que ya tengo No lo que nunca he tenido Jodido por venir O malvivir O yo que sé cómo decirlo En esto de la locura Ya no hay ningún peligro Ya libro del campo De tortura Del delirio Y aquel crío En mi grupo Se la aspiró Le dieron a probar Con tentaciones Y chanchullos Y a murmullos Dijo que no Minutos sigue siendo un mundo Y hace unos minutos Que no cundo Os odio Normal si voy y vengo Teniendo en cuenta Que solo tengo Trece años Aunque paños Ya no los mantengo Me lo estaba viendo No puedo firmar Tu cheque puesto Que soy pequeño Entiendo Están locos estos romanos No te parece Y yo sigo en mis trece Dice Te pido que hagas esto Y tú no lo haces Te pido que me quieras Si tú pasas Lo siento Te pido que me llames Si no lo haces Te pido que me quieras Si no lo haces Así no hacemos partes Así no habrá degueras Desenlaces Imposible que te legalices Y yo sigo en mis trece, hoy ya no apetece Las chorradas de hace unos poquitos años Y de flexibilidad se carece La infancia me pertenece Niñez se metamorfosea en muerte Y los enanos me crecen ¿Acaso creías tú que niños nacen ya educados? Y estos niños crecieron conducados Por inercia, gasten marihuana Mis centavos, si aún no he pasado La edad del pavo, sao soy esclavo De las garras del mundo de los reyes magos Y madre natura nos enseñó a base De jarabe de palos Identifícanos, malévolo, ¿están locos estos romanos? Humanos diría yo Asociación de niños maltratados Sácate el carnet, sin web, ni red Ni nada de la internet Ni móvil, ni moto, ni lumi Ni llevamos a tu amigo Tommy Ni vamos de malosis Y Foxy Brown es una puta disfrazada de puta Moviendo el coxis con un Macintosh Movimientos gursis Supando la femosis a MCs Con ya ese topafi Yo sigo con mis niñerías Ya que no todos los días Cantan los ángeles por bulerías ¿Y qué harías tú sin tu carpeta? Lo mismo que yo sin piruleta Mi gallina turuleta Fumando un huevo Espinete se arrojó a la rue Y otro cruel pilló su relevo Chicos del maíz Si el destino no quiso tenerme como raíz Y mi cigüeña se quedó en París Perdí mis soldaditos de plomo Colecciones, sonrisas, miradas, no cromos Porque si comos, si ya no somos Aquellos maravillosos gnomos Y un monta man como plan ninguno Y yo en mis trece Y yo sigo en mis trece Y yo en mis trece Y yo sigo en mis trece Y yo sigo en mis trece Y yo sigo en mis trece